Bueno, en efecto, buenas noches Tomás. Aquí ya en el Hipódromo de Jallarilla hay un ganador por el Distrito 25 en esta contienda de Florida y me refiero a Mario Díaz-Balar que llega al Congreso por novena ocasión desde que se lanzó a la política siguiendo los pasos de su hermano Lincoln Díaz-Balar. Y aquí lo tenemos con nosotros, con su bella y hermosa y su esposa, por supuesto. Mario, victoria fácil. Mira, uno se siente muy honrado, muy honrado porque en este sistema donde el pueblo decide a quién nos va a representar que nuestra comunidad haya salido de una forma, o sea, tan positiva a darnos esa reelección, ese mandato, ese mandato por los próximos dos años y ahora yo estoy ya listo para trabajar mañana, comenzando mañana para asegurar que los Estados Unidos tengan la economía más fuerte, el ejército de los militares más fuerte, que nuestros hijos tengan el sistema educacional más positivo, mejor de todo el mundo, para ayudar a nuestros aliados y sí, para enfrentarse a los enemigos de la democracia y la libertad en todas partes, incluyendo en La Habana, incluyendo en Caracas, en Managua, en cualquier parte del mundo, por los próximos dos años estaremos una vez más en esa lucha. Si fueran a dedicar este triunfo a alguna persona, a alguien o a alguna causa, ya se sabe que Cuba vive en tu corazón. Sí, y lo que siempre yo creo que nos ha distinguido es la lucha por la libertad. Hay muchas personas que se preocupan por muchas cosas y yo lo entiendo, igual que yo trabajo para nuestro medio ambiente, para la economía, para la educación, pero lo que nunca me olvido es que apenas a 90 millas de los Estados Unidos hay un pueblo esclavizado y lo único que está manteniendo a ese pueblo en la pobreza, en la miseria, en la esclavitud, es el régimen de los castros y yo no pararé de luchar hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades y la misma prosperidad que disfrutamos aquí en los Estados Unidos. Mario, esta noche también hay otras contiendas donde también toman parte cubanoamericanos y no corren la misma suerte tuya, que venciste con realmente una victoria con largo margen. Tenemos a Curbelo, tenemos también a María Elvira Zagrazar. ¿Qué podría pasar en caso de que el senero sea el peor, que estos dos paisanos pierdan y la composición de la bancada cubanoamericana cambie? Yo no creo que van a perder, yo creo que van a salir victoriosos en esta noche. Van a ser contiendas más reñidas. A mí me ha sorprendido, por cierto, el margen de victoria. Eso es lo que tengo que admitir. El margen de victoria a mí, en mi contienda, me ha sorprendido. Es un escaño muy competitivo. Por último, el pueblo de Cuba te sigue, te sigue la posición en la disidencia. El mensaje de Mario, el ganador de esta noche, para ese sector del pueblo cubano y el pueblo cubano en general. Yo recibo los márgenes esta noche que he recibido por los cubanos americanos. Por nuestra comunidad que no se olvida del sufrimiento del pueblo dentro de Cuba. Igual que nuestra comunidad no se olvida, yo no me olvida, nunca me olvidaré. Y la lucha por la libertad, para ayudar a ese pueblo cubano y para enfrentarse a ese régimen, una vez más, de parte de un servidor, comienza mañana por la mañana. Gracias Mario, muchas felicidades a la familia y en nombre de Radio Televisión también, la nuestra también. Muchísimas gracias, gracias. Pues nada, Mario Díaz Valar, vencedor de esta contienda por el Distrito 25 de Florida. Ha sido un reporte en vivo de Ricardo Quintana para el noticiero Televisión Martí, edición nocturra. Adelante Tomás Regalado en el Estudio Central en la Ciudad Doral. Gracias.